¿Qué es la persecución del doctor Contín? Y mirá, yo vengo teniendo una persecución del doctor Contín desde hace más de un año y medio. En primera instancia, porque los que estaban antiguamente en este local no pagaron durante cuatro años y medio, durante cuatro años latís. No sé por qué, porque es clara la resolución que si no pagás dos meses consecutivos o tres intercalados, te clausuran automáticamente. Me quiso cobrar a mí cuatrocientos y pico de mil pesos, cosa que pelé hasta que logré bajarlo a 20 mil pesos, que serían dos tiches las que quedaban adeudadas. Después de esto me hice una persecución para lo que es la habilitación comercial, mandándome inspectores constantemente que venían a inspeccionarme y cada vez que venían a inspeccionarme decían que yo no había hecho nada y que me ponían más cosas. Tengo todo denunciado al señor que vino acá durante 14 años a buscar un sobre donde tengo testigos, que por eso la cocina estaba hecha bolsa y no tenía problema con la habilitación. Tengo denunciado a los inspectores que venían constantemente a hostigarme acá y además los denuncié hace un año al señor Anfuso, le di las denuncias y Anfuso me cajoneó las denuncias. El señor Contín durante un año me cajoneó las denuncias hasta que ahora hice todas las denuncias en el municipio con el formulario 1, que no sabía porque yo soy contribuyente, no soy empleado municipal y las tuve que hacer ahí. Recién ahora logro que me den la habilitación porque pedí que vinieran los jefes directos políticos y el jefe mayor a ver que todo lo que me pedían, porque me piden cosas irrisorias, uno me dice que necesito baño, el otro que no, uno que necesito poner el bloque adentro, otro que necesito poner el bloque afuera. Es decir, me volvieron loco durante un año y medio. A Contín le tiene hecha una denuncia, tres denuncias penales, porque además de amenazarme de haber salido a buscarme con dos personas más desde su oficina, me hizo un allanamiento sin orden de allanamiento y me rompió la puerta en el depósito que tengo. No lo tenía habilitado porque era un depósito personal, no era un depósito de acá. Me llevó de todo. Ahora, Vitale, ¿qué está pasando en este momento? ¿Qué hay policía acá? En este momento está pasando que el mismo día que me allanaron en el depósito, a la noche me cayó, era la noche sin alcohol, que yo pensé que era el día viernes y no el día sábado, porque se había corrido como la municipalidad, no te notifica, yo no lo sabía. Me hicieron la multa, agaché la cabeza y fui a pagar la multa como correspondía. Me puso la multa máxima, que fueron de 6.500 pesos, y ahora me quiere clausurar por 10 días, que también es la clausura máxima. Y acá hay un problema, la esquina no funciona más acá. Si ustedes ven, acá funciona King SS. La esquina SRL funciona en Diagonal Gutiérrez 97. Pero los oficiales de justicia me quieren clausurar acá. Además de que no me deja la policía, el oficial de Illaqueo, de la segunda, el suboficial, el sargento primero no me deja entrar al personal para que me apaguen las cocinas y tengamos toda la seguridad de que no queda nada prendido adentro. De hecho recién estaban saliendo todavía clientes, ¿no? Estaban saliendo clientes, sí, sí, me llenaron. Pero esto es sencillo. Acá por algo cajonearon las denuncias que yo hice a los inspectores que venían acá a todos los días pedirme algo distinto. Por algo las cajoneó el señor Anfuso y el señor Contín. Por algo me mandaron a allanar sin hacer ninguna notificación. Me hicieron el último allanamiento, me lo hicieron sin testigos. Y fue el doctor Contín, es abogado, es juez, tendría que saber las normativas. Y acá también tiene que saber las normativas, que no puede venir a clausurar a la esquina de ese RL cuando lo que está funcionando es quien es ese.